Ahora vos sos de La Matanza y vivís en La Matanza, no vivís en un barrio privado, no como el intendente. No hay nada más raro que decir La Matanza avanza, ¿no? Vivo en La Juanita hace muchos años y conozco, y esto también conozco al kirchnerismo, y ellos también me conocen a mí. ¿Dónde vive Spinoza? No se sabe bien. ¿En un country? Hace poco veía que el chico de gran hermano vive en un country. ¿Vive en un country? En un barrio privado, me dijeron por ahí, bueno, algunos dicen que vive en Puerto... No vive en La Matanza, eso seguro. ¿Y vos, dónde vivís en La Matanza? Yo vivo en La Ferrere, en la periferia de La Ferrere, ni siquiera el centro, un barrio que se llama La Juanita, que ahora es conocido. Sí, sí, claro. Vivo en Calle de Tierra porque hay un problema que es que ahí también... Me escuchen, quiere ser intendente y vive en un lugar con Calle de Tierra, a ver si me entienden los que viven en barrios privados. Habrá avisos reales. Hay asfaltos cerquitas, ¿no? Han hecho asfaltos nuevos, pero no querían hacerme en la cuadra donde yo estaba porque decía que eso lo iba a sustituir yo políticamente. Y entonces no hay, porque también el clientelismo se expresa, es una concepción en todo lo que se hace.